Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Los taxistas, los taxistas de toda España, decidieron ayer mantener la huelga general revolucionario, va a decir que no es propiamente revolucionaria, pero está adquiriendo tintes de pura revolución taxista. Bueno, pues decidieron prolongar esta huelga general hasta hacerla indefinida. Es una huelga que afecta a todo el gremio y a todo el país desde hace ya tres días. Ayer, después de reunirse con el gobierno, con el Ministerio de Fomento, decidieron prolongarla, por lo menos hasta que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es lo que ellos dicen en una palabra. Ayer, de hecho, redoblaron la apuesta y bloquearon el Paseo de la Castellana en Madrid y la Gran Vía de Barcelona y otras cuantas calles importantes por distintas ciudades de España, han amenazado incluso con bloquear los puertos y las fronteras. No sé yo si alcanzarán a tanto. España tiene 46 puertos, 46 puertos grandes, quiero decir, sin incluir los puertos deportivos, las marinas y algo así como 2.000 kilómetros, 2.000 y pico kilómetros de fronteras. Muchos taxis va a hacer falta, le harían falta si las quieren bloquear todas. En fin, que piden lo que pedían el año pasado y el anterior y el otro, es decir, que no se concedan más licencias VTC, bajo las que operan empresas como Cabify, por ejemplo. Piden también que se retiren algunas para que haya, pues lo que nos decían ya el año pasado, para que haya 30 licencias de taxi por una de VTC. En definitiva, que piden que el Estado proteja su negocio y regule para que su licencia, es decir, su principal patrimonio no pierda valor. Pero curiosamente, esto que piden con tanto ahínco y que están pidiendo solo al gobierno y están utilizando toda la fuerza que tienen, que es bastante, como hemos podido ver estos últimos días, no lo piden en otras áreas de la economía, solo lo piden en la suya. Esto de los taxistas es como lo de Casablanca, que todos conocemos y que hemos visto en alguna ocasión o en muchas ocasiones, aquello de Ingrid Bergman, bueno, es decir, Ilsa en la ficción, Ingrid Bergman era la actriz, cuando le dice al pianista aquello de «tócala otra vez», Sam, ¿no? «tócala otra vez», porque me recuerda a aquellos días felices en París y entonces quiero escucharla de nuevo. Bien, pues esto es el «tócala otra vez», gremio del taxi, porque todos los años, desde el año 2013, creo yo, estamos con manifestaciones. El año pasado creo que fueron en el mes de mayo y este año han caído a finales de julio. No sé cuándo caerá en el año próximo, pero seguro que en 2019 también tendremos manifestaciones de taxistas, manifestaciones por las ciudades, no sé si… Superar lo que han hecho este año ya es complicado, es decir, han recurrido en algunos casos a la violencia, totalmente desproporcionada, por cierto, han bloqueado literalmente las principales calles de las ciudades. Volvía yo del aeropuerto de Barajas ayer, por la noche, serían las diez y media de la noche, una cosa así, cruzaba la moto, cruzaba Madrid, y al cruzar la Castellana vi que había unos carteles luminosos del ayuntamiento que ponían cortes en el eje de la Castellana. Pensé, bueno, esto ha sido durante el día, que si lo había visto a través del teléfono móvil, ha sido durante el día que han cortado a Castellana, pero hasta ahora a las diez y media ya no estarán. Esto es que se les ha quedado, al de tráfico se les ha quedado el aviso y no lo han borrado. No, no, estaban allí a las diez y media de la noche, en el paseo de la Castellana, es decir, a la altura de nuevos ministerios y tiraba hacia arriba. Yo, bueno, conseguí cruzar con la moto, es la ventaja de no andar en coche. Bueno, pues la cosa es que me quedé alucinado, estaban allí todos y parecía, que iban a pasar la noche, que estaban dispuestos, además una noche muy cálida, de pleno verano en Madrid. Creo que en Barcelona han hecho lo mismo, idem en Valencia, en Bilbao, en Sevilla, es decir, en todas las ciudades principales de España. Superar esta es, o les va a ser francamente difícil. Pero vamos, que por lo demás estamos ante lo mismo que hace un año y hace dos y hace tres, es decir, que no ha cambiado absolutamente nada. Lo difícil es ser original, tanto ellos como los que analizamos la actualidad, porque se puede perfectamente tomar un artículo o un programa hecho, una contra crónica de hace un año y pico, de las que creo que hice una el año pasado, sobre esto, y escucharla hoy sería de plena actualidad con alguna diferencia puntual. En concreto, el disparador, que esta vez ha sido distinto, esta vez la bala ha sido disparada en Barcelona, ahí al parecer Ada Colau quería implantar lo de los 30 taxis por una licencia de VTC, de vehículos con conductor, vehículos de transporte urbano con conductor. Lo quería implantar por el artículo 33, es decir, mediante una ordenanza municipal, lo hizo, porque para algo es la alcaldesa, y lo recurrieron. Pues Cabify y demás, los operadores de VTC lo recurrieron. Y el juez lo admitió a trámite, dijo que muy bien, admitió el recurso, y entre tanto, como medida cautelar, dejó lo de los 31, lo dejó en el aire. En espera de que se resolviese el recurso, la ordenanza municipal quedó congelada. Y a partir de ahí, la semana pasada, es cuando se produjo esta pequeña revolución taxistil, a la que estamos todavía inmersos en ella. No iba a utilizar el pretendido perfecto, pero no lo utilizo el presente, porque, ya digo, esto de visto hace solo unas pocas horas, lo de la concentración de taxis en el Paseo de la Castellana. Bien, a partir de ahí, a partir de ese momento, de esta pedrada arrojada en un charco en Barcelona, pues la cosa ha sido una locura. Durante los últimos tres días, bloqueos de calles y algunos episodios lamentables de violencia. Creo que los hemos visto todos. La Contra Crónica es un programa que escucha gente que está informada. Es una de las grandes ventajas. Hablo a gente que ya se ha leído el periódico. Entonces, se ha leído el periódico y han mirado Twitter y Facebook y todas estas cosas. Y habéis visto seguramente más vídeos sobre este tema que yo, que he estado en el extranjero y ya sabéis los problemas de conectividad que hay por ahí. Bueno, pero aún con todo, he podido ver algunos vídeos. Me ha dado bastante lástima, especialmente uno. Esto fue en Barcelona el otro día. Los bárbaros la emprendieron contra un automóvil de un VTC, de Cabify concretamente, que iba una familia francesa de turistas con una niña y empezaron a zarandear el coche, agredieron al padre. Bueno, aquello fue un despropósito absoluto. Bien, dejando... Ojo, la violencia fue dirigida de los taxistas a los VTC, ¿no? De los VTC a los taxistas. En este caso, han tenido que padecerlo. Vi también ayer un vídeo. Estaba todavía fuera de España y vi un vídeo de... No recuerdo si era Madrid o Barcelona, que habían volcado. Creo que era Barcelona que habían volcado, literalmente, como en un aparcamiento. Habían volcado un coche de estos de Cabify. Entre varios, pues habían conseguido darle la vuelta. Bueno, aparte de destrozarle el coche a este hombre, al que no deja de ser un trabajador, tan trabajador como ellos. Bueno, el hecho es que le podría haber pasado algo físicamente y eso sí que tiene... Los coches se arreglan, a fin de cuentas, pero los paga el seguro, pero... Pero no así los daños personales que te puedan ocasionar. Bien, dejando a un lado estos episodios que retratan a sus autores y a nadie más. Esto es importante remarcarlo porque hay taxistas que no... Muchos taxistas que no se han metido en esto. Hay taxistas que son plenamente pacíficos y que salen a protestar, pues, porque creen que... Por razones que vamos a ver hoy, vamos a ver ahora, pero que serían incapaces de pegar a un conductor de Cabify y que no se sienten representados. Me consta, además, que es así, que conozco. Yo puedo... Yo sí que... Mucha gente dice, tengo un amigo taxista. Yo tengo un amigo taxista. Taxista de Madrid. Además, lleva muchos años en el oficio y, vamos, no solo es taxista, sino además es taxista e hijo de taxista. Por lo tanto, sabe de este oficio bastante más que muchos de los que han organizado este Sin Dios y está sin razón absoluta de los últimos días, que son taxistas desde hace cuatro días. El caso de mi amigo, que no diré el nombre por proteger su intimidad, es taxista de pedigrí, de raza. Bien, pues, este hombre, mi amigo, sería incapaz de... Aparte de que es bastante crítico con toda la política gremial del taxi, pues, sería incapaz, por supuesto, de hacerle nada malo a agredir a nadie. Bien, lo que se... Dejando esto a un lado, insisto, lo que se debate en estos días es... O lo que se debate en estos días es básicamente una cuestión privada. Creo que hay que centrar el balón y verlo de esta manera. Me he tomado el trabajo de escuchar y de leer lo que dicen los taxistas. No ha sido muy difícil. Esto tiene una cobertura mediática muy grande. Se ha dado por televisión, bueno, por Twitter, como decía, por todos los periódicos digitales. Me he tomado el trabajo de escucharles a ellos, a ver exactamente qué es lo que pedían. Bien, después de hacer un batido por medios de Barcelona, de Madrid, de las principales regiones de España, me he dado cuenta de que piden realmente dos cosas. Nada más. Se quejan por dos razones. Y las dos tienen que ver con su bolsillo. Y bueno, que es una sorpresa. Bueno, pues sí, es una sorpresa porque muchos, hasta hace no mucho, estaban hablando, sacando, tirando algo así como bolas de humo, ¿no? Burbujas de humo, ¿no? Esto es por los paraísos fiscales, que no es cierto. Cadify factura y sus servicios en España y Uber lo hace en Holanda, que no es un paraíso fiscal, es un país de la Unión Europea. Pero bueno, otros con que eran apuesto por la seguridad, por la calidad del servicio, etcétera. No, en absoluto. Las dos razones por las que se quejan son de orden económico, pero económico personal, de su economía personal, de su propio bolsillo. Es decir, que aquí no hay servicio público que valga, ni preocupación por la calidad o por la seguridad del servicio, que era una cosa que se utilizaba o que utilizaban bastante hace dos o tres años. Veamos, se quejan por un lado de que recaudan bastante menos que antes. En concreto, le han puesto incluso cifra, una cifra concreta, 50 euros diarios, de promedio. Estoy hablando de los taxistas de Madrid. Supongo que en Barcelona es algo parecido y quizá, pues, en ciudades más pequeñas, pues, algo menos, pero vamos, una cantidad considerable. 50 euros para el taxista diario es mucho dinero. Eso es una buena carrera, una carrera de 50 euros. Vamos, que no se agarran cada dos horas, en una palabra. Es decir, que si el taxista trabaja 25 días al mes, pues, estamos hablando de 1.200 euros mensuales, brutos, obviamente, unos 15.000 euros al año. Si eso es cierto, el VTC, digamos, les está haciendo un roto importante. Esa es su estimación. Insisto, lo mismo es menos. Cada uno te contará la batalla. Yo conozco algún taxista que te dice que incluso hace más dinero hoy que hace unos años porque se ha especializado y, bueno, por lo que sea. Porque, bueno, básicamente porque la economía va mejor que en 2013 y la gente coge más el taxi. Pero, bueno, el hecho es que esto no les gusta porque tienen que competir con otros y, claro, eso hace que ganen menos. Pero, claro, es que aquí competimos todos. No sé, el de la cafetería de la esquina ganaría muchísimo más si no abrieran las otras cuatro cafeterías del barrio. Todo el mundo iría a desayunar allí, a tomar café por la tarde. Somos ahora mismo cinco cafeterías en este barrio. Bueno, pues, si esas cuatro cerrasen y nada más pudiese operar yo, aunque el ayuntamiento me ponga los precios del café. Encantado. ¿Por qué? O que nos dejen a un par, pero el resto las cierran. Y, por supuesto, que nadie pueda competir. Vamos a cartelizarnos. Tenemos, no un negocio muy bollante, pero un negocio que nos da de comer y que nadie más puede entrar, por supuesto. Esto, este ejemplo, pues es extrapolable a cualquier negocio regentado por autónomos. Puede ser una pastelería o una frutería. Hay cinco fruterías o tres fruterías y las otras dos cierran y, sobre todo, impiden que ninguna más entre. Pues todos están felices, ¿no? En principio. Pero no, los fruteros tienen que competir y los pasteleros y los dueños de bares y cafeterías y de restaurantes. Vamos, en realidad todos tenemos que competir los que trabajamos en el sector privado. No hay otra. Yo compito contra otros programas de radio online, obviamente, que compito con ellos y me esfuerzo en mantener a, manteneros a vosotros, mantener a mis oyentes. Me esfuerzo, hago un programa todos los días, le dedico tiempo, trato de que se escuche bien. Compito en una palabra. Pero, claro, si pensamos que ellos, el sector del taxi en España no ha competido hasta hace muy poquito tiempo. Es decir, que no han competido hasta la irrupción de los VTC. Y ahora tienen que hacerlo. La pregunta es, o que se hacen ellos, es ¿por qué nosotros tenemos que competir? Bueno, por una razón simple, porque es lo justo. Él compite todo el mundo, pues ¿por qué no habríais de competir vosotros? Cuando les preguntas, se lo dices abiertamente, a la cara, si tienes alguno delante, te dicen que es por la licencia. Te dicen, sí, es cierto. Es cierto que deberíamos competir, que eso es lo justo, pero es que nosotros, a diferencia del pastelero o del frutero o del de la cafetería, nosotros tenemos una licencia que nos dio el gobierno. Bueno, el gobierno no siempre se lo dio. A veces se la compraron a otro que sí se lo había dado el gobierno. Las licencias de taxi, como todos sabemos, hay un mercado secundario. Les costó mucho, a muchos de ellos muchísimo, porque las compraron hace poco tiempo, los años buenos del taxi a la cosa de 10 años, y costaba mucho porque era un buen negocio, un negocio seguro, un negocio sin competencia, un negocio cartelizado, en definitivas. Volviendo al ejemplo anterior, es como si en mi barrio, en Madrid, pues nada más hubiese dos licencias de cafetería. Bueno, pues el barrio no está mal, nos gusta, además, ir a tomar café. Pues esas dos, aunque el ayuntamiento les pusiese los precios y si les fijas el menú, sería un negocio seguro y que estaría bien, y esa licencia se traspasaría por un buen dinero. El cártel de las cafeterías del barrio, bien. Y eso así en todos los barrios de la ciudad. Vamos a llevarlo más arriba en el distrito. En el distrito solo hay 21 en Madrid, así que valdría un dineral la licencia de una cafetería en un distrito de Madrid. Serían negocios, un negocio, el arquetipo de negocio cartelizado, es decir, todos los ofertantes tienen los mismos precios. Una licencia de taxi en Madrid valía unos 150.000 euros, incluso más en los años buenos. Hoy calculan que vale la mitad, es decir, que hoy si la consiguen liquidar por 70.000 euros se pueden dar por afortunados. Algunos incluso se endeudaron, pidieron préstamos para poder comprar la licencia. Es algo sin duda doloroso, la verdad. He pedido un préstamo, que además tienen que seguir pagando, obviamente. Algunos incluso hipotecaron su propia casa para poder comprar esa licencia y que de pronto te encuentres con que las normas del juego han cambiado y que te encuentras con problemas serios para terminar pagando ese préstamo. Pero claro, no son ni los primeros ni los últimos que han empresarios, quiero decir, y un taxista no deja de ser un empresario que hacen una mala inversión. Tienen razón, y eso hay que reconocérselo, en el hecho de que el Estado se comprometió a blindarles de la competencia. Y eso es verdad. Y luego no ha cumplido, pero es que del Estado nunca hay que fiarse. Pero bueno, ya se han fiado. Algunos incluso se han endeudado para poder comprarse una licencia. Pero es que, en este punto, a quien tienen que reclamar es al Estado. Tienen que reclamarle una indemnización, no cortar las calles y agredir a los competidores. Eso sí que no tiene sentido. Ustedes nos prometieron esto y no nos lo están entregando luego. Exigimos que al menos nos indemnicen. Vamos a ver, si mañana el Ayuntamiento de Madrid, voy a poner otro ejemplo. No sé, voy a salir del de las cafeterías, que vais a pensar que estoy todo el día tomando café, que también en parte es cierto, aunque soy más de tomarlo en casa, pero bueno. Pongamos que mañana el Ayuntamiento de Madrid me otorga una licencia de reparto de mercancías en bicicleta por mi barrio. Mi barrio tiene 50.000 habitantes, o por ahí es decir que no está mal. Tiene mucha mercancía que se mueve todos los días, de un sitio a otro. Bueno, yo encantado, mi licencia, mi puesto de trabajo, mi bicicleta. Tendría una bicicleta que estaría muy bien, de estas eléctricas nuevas, para cargar. Bueno, me la da a mí y se la da a otros dos vecinos más. Y nos fijan las tarifas, eso sí. Dice, bueno, de eso no podéis cobrar más de esto, ¿eh? Y además tenéis, incluso, nos fija hasta cómo tenemos que ir vestidos. Tenéis que llevar esta camiseta exacta con tal. Bueno, lo aceptamos y ha llegado un punto hasta incluso comerciamos con esa licencia. La vendemos, la traspasamos. Bueno, si las condiciones cambian y entran competidores a la vuelta de 5 o de 10 años, ¿qué es lo que debería hacer yo? ¿Liarme a palos con los otros repartidores que han entrado? ¿Salir a la calle con un bate de béisbol y abrirles la cabeza? ¿O reclamar al ayuntamiento? ¿Qué creéis vosotros que debería hacer? Es que los otros repartidores no tienen ninguna culpa. A ellos simplemente les han permitido entrar. El culpable es el ayuntamiento, es el gobierno. Iría él y se lo diría. Bien, pues con esto yo creo que ya está dicho todo. Pero la gremial del taxi, que no olvidemos que esto es un gremio, parece que no va por ahí. Quieren congelar el transporte discrecional de viajeros en ciudad en el momento inmediatamente anterior a la aparición de Uber y de Carify. Al momento anterior a la aparición de las VTC. Esto es un empeño anacrónico, absurdo y además injusto. Anacrónico porque el tiempo no se puede detener, ni para lo bueno ni para lo malo. El tiempo a veces, bueno, la cara nos la destroza siempre, pero hay cosas de cuando éramos jovencitos o niños que nos gustaban más y cosas que nos gustaban menos. A veces pienso, en mi infancia había cuántas cosas buenas había, pero también cuántas cosas malas. Es decir, somos a fin de cuentas esclavos del tiempo, en una palabra. Navegamos sobre él, surfeamos sobre el tiempo y tenemos que aprender a surfear todas las olas que nos trae el tiempo. Por lo tanto, tanto ellos como los demás no se nos puede blindar contra el tiempo. Es absurdo porque priva al mercado de nuevos servicios, nuevos servicios más variados y que además tienen una demanda amplia y acreditada. Porque Carify o Uber no son nuevas. Llevan ya unos cuantos años entre nosotros. ¿Quién no tiene la aplicación de Carify en el móvil instalada? Yo la tengo instalada, bueno, creo que la tuve. No he pedido un Carify nunca, pero vamos, que lo puedo hacer. Si quiero, lo puedo hacer, en una palabra. Y me parece muy bien que exista. Por lo tanto, eso es absurdo, retirar del mercado una posibilidad. Es como si se prohibiese vender, qué sé yo, Coca-Cola. No, no, pues que es mala. Bueno, pero déjame a mí elegir. Y por último, es injusto porque la medicina que ellos quieren recetarnos y administrarnos no se la aplican a sí mismos. O acaso los taxistas no se valen de la última tecnología en su vida privada. ¿Acaso no tratan de escoger entre todas las opciones de consumo la que más se adapta a sus necesidades? ¿Acaso los taxistas no ven, qué sé yo, Netflix o HBO a pesar de que eso supone dejar de ver Telecinco o Antena 3? Que tienen su licencia de emisión desde hace décadas y que emplean a miles de personas. Pero no ellos ven Netflix. Muchos de ellos lo verán. O HBO y ven las series y me parece muy bien. Netflix no ha pagado ninguna licencia. Llega y opera por internet. Esto era inconcebible. Pues en los años 80, cuando se otorgaron las licencias de la televisión de Telecinco o de Antena 3. ¿Acaso no compran en Amazon? Como todo hijo de vecino. Y lo compran por razones que son fáciles de imaginar. Pues son las mismas que nosotros. Es decir, porque tienen mucha variedad de productos, los precios son buenos, el servicio es excelente, como todos sabemos, cualquiera que haya comprado algún Amazon. Bueno, pues compra en Amazon a pesar de que cada compra en Amazon es una compra que detraen del comercio minorista. Yo sí necesito, no lo sé, comprar, qué sé yo, unas gafas de leer. Pues si no las compro en Amazon, si las compro en Amazon es que no las voy a comprar en un comercio físico, ya sea el corte inglés o la óptica de la esquina. Las he comprado en Amazon. No sé, ¿acaso no utilizan WhatsApp o Telegram? A pesar de que Telefónica o Vodafone o cualquier operadora con lo que de verdad gana es con los SMS. Pero no están utilizando una aplicación que les da una capacidad de comunicarse bestial, como es WhatsApp, que hoy ya estamos hechos a él, pero acordaos del mundo sin WhatsApp. Cuando todo lo tenemos que decir en 100 caracteres, ¿qué costaba además cada mensaje que enviabas? No se dejaba los dedos en el teclado del móvil. ¿Acaso no llevan el coche al autolavado? Esos túneles de autolavado. A pesar de que los autolavados solo necesitan una persona, a un empleado. Mientras que el lavado tradicional, pues qué sé yo, le hacen falta 10 personas, 12. Cada vez que lo llevan al autolavado están, entre comillas, destruyendo empleo, destruyendo puestos de trabajo. O sea, ¿acaso no son usuarios del GPS, por ejemplo, o de Google Maps? A pesar de que Michelin o Repsol venden lo mismo en sus respectivas guías, o algo parecido, no es exactamente lo mismo, es algo similar, al menos en la parte de mapas, pero en papel. Pero no utilizan el Google Maps. Así podríamos seguir hasta pasado mañana. No creo que le sentase muy bien que solo pudiesen escoger una compañía telefónica, o una tienda en la que comprar, o una sola cadena de televisión, o un solo banco. No lo sé, o una sola marca de automóviles. Es decir, que ellos, como todos nosotros, disfrutan de una economía abierta y competitiva, con todas las cosas buenas que eso trae. Pero no quieren que su sector se abra y no quiere que su sector compita. Es decir, miles de españoles utilizan Cabify todos los días, o Uber. ¿Por qué van a tener que dejar de hacerlo? ¿Por qué razón? Que me pongan una sola buena razón. ¿Dónde está escrito que todos tenemos que competir menos ellos? ¿Por qué? ¿Es por la calidad del servicio? Yo no lo creo. Cabify da un servicio de una calidad impecable. Todo el mundo que utiliza, el promedio de opiniones es muy bueno. Y además, si no fuese así, ya habría cerrado. Y realmente, cuando entrases en un coche de Cabify, el conductor te escupiese. Bueno, hoy con las redes sociales iría a mucha velocidad y tendría que cerrar. No es el caso. No es por la seguridad. Tampoco. Los coches de Cabify suelen ser. Se ven por Madrid. Van con una pegatina atrás roja con las estrellas. Me pone VTC. Son berlinas nuevas con el seguro en regla y con la ITV pasada. Si procede. Es decir, si tienen más de cuatro años. No es por eso. Es porque no quieren competir. Solo es eso. Tan simple. Y porque ven amenazado su patrimonio. Su patrimonio personal. Privado. Es decir, no hay ningún tipo de revolución social. Ni de amor por el pueblo. Ni nada de esto. Oye, está bien y es razonable. Me parece lógico que cada uno pelee por lo suyo. Y que se quejen todo lo que puedan y lo más alto que puedan, pero que no lo hagan a costa nuestra. Que no tenemos la culpa. Que reclamen al verdadero culpable. Es decir, al gobierno. Que es quien les ha estafado. Amigo, se habla de esto pues pronto dejará de hacerse. Porque aquí está la podemoticia. Tengo una podemoticia que se produjo la semana pasada en Madrid. Y que nos la cuenta Carlos desde Sevilla. Traigo una podemoticia que yo la primera vez que la escuché me cabregué. Porque puede que fuera porque empecé por el final. Si la cuento del principio, seguramente se queda en eso. Una podemoticia. Tiene que ver con Romy Arce, que es una concejala del Ayuntamiento de Madrid por parte de Ahora Madrid. Que los que seguimos el programa ya la conocemos un poco. Porque fue una de las que promovió los disturbios en Lavapiés a partir de la muerte del senegalés del Tom Manta. La noticia es que hace unos días aprovechó su posición y cedió un espacio municipal, un local, para la celebración de un acto a favor del gobierno sandinista. Con las protestas y la situación, las matanzas que están teniendo por allí. A este acto, por lo que leo, acudieron los embajadores de Venezuela, Cuba y El Salvador. Y a partir de... bueno, de los actos de esto que hace la izquierda, se montaron lo que se llama una plataforma de solidaridad con Nicaragua y el Frente Sandinista. Y emplearon el lema amor por la revolución, paz para Nicaragua. Los argumentos que tenían es que están destapando una gran manipulación mundial, una operación de manipulación a gran escala, promovida por el capitalismo de Estados Unidos. Y ellos cuentan, según veo, que fue por donde yo me entré la noticia. Vi que había gente aquí en España defendiendo esto. Es que, por lo visto, Nicaragua estaba planeando un proyecto que compitiese con el canal de Panamá. Hablamos de comercio internacional. Que estaba parado, pero por lo visto recibió financiación de Rusia y China y... y a partir de entonces iba... ese proyecto iba a ir adelante compitiendo con el canal de Panamá. Y es aquí donde entra el golpe de Estado financiado por Estados Unidos para impedir que esto suceda. Y por lo visto que es por lo que quieren derrocar a Nicaragua. Y son los motivos que ellos encuentran para... para bueno, para defender la situación que está pasando en Nicaragua ahora mismo. La muerte de los estudiantes y estas cosas, por lo visto, tienen argumentos o tienen fotos de arsenales de armas y de financiación estadounidense con el golpismo y que dicen que por eso se está defendiendo el gobierno. O unas historias así. Es decir, una conspiración capitalista donde ellos son... tienen que defenderse del capital luchando como pueden, de este tipo de formas. Apoyando lo que está haciendo el gobierno sandinista. No tiene ningún sentido. Son los argumentos que yo me he encontrado. Si quieres añadir algo más o lo que sea, me gustaría... bueno, no sé, porque al final... lo que quieras decir, Fernando, sobre este tema. Bueno, Carlos, poco más puedo añadir. Creo que lo has dicho todo. Lo del acto este pro-sandinista que se organizó en un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que da un poco de vergüenza ajena, si te soy sincero. Lo vi la semana pasada y me dio eso. Exactamente, vergüenza ajena. Pero bueno, Romy Arce pertenece a ese sector de Podemos, el anticapitalista que llaman, que es perroflautismo puro y sin complejos. Ojo, a mí me gusta, yo prefiero eso, que vayan así, de cara, directamente. Respecto a lo de la conspiranoia esta que nos comentas del canal de Nicaragua, a ver, la he leído, que esto es cosa de los Estados Unidos para el canal de Panamá, pero el canal de Panamá no pertenece a los Estados Unidos, pertenece al gobierno de Panamá desde 1999, pero bueno, lo han ampliado además recientemente el propio gobierno de Panamá. Pero es que el canal de Nicaragua, que tenía un poco la obra de esta, la clásica obra de nunca acabar, esta se paralizó, está paralizada este proyecto porque quien iba a financiarlo se ha arruinado. Es un hombre de negocios chino, no recuerdo el nombre ahora, que perdió mucho dinero en la bolsa y evidentemente no puede hacer frente a una obra como esta. Pues el canal este que prevende de Nicaragua es una obra faraónica, estamos hablando de doscientos y pico kilómetros, una más Nicaragua es la parte más ancha del Istmo Centroamericano, de las más anchas. Utiliza en parte el lago Nicaragua, bueno, algo carísimo, se calculaba que iba a ser una cosa, así como 30 mil millones de dólares, un disparate. Para que os hagáis una idea, la ampliación del canal de Panamá, que se acaba de ampliar ahora, lo ha hecho además una empresa española, ha sido cinco mil millones de dólares y ha sido la obra del escorial, así que imaginaos lo que iba a ser esta obra. Vamos, que ni empezaron a hacerla. Hay mucho mapa, veréis eso, páginas web y cosas por el estilo, pero no se ha movido una sola piedra. La pregunta es, por lo tanto, ¿por qué han sacado esto del canal? Porque el otro día en el acto este decían, no, es que esto es todo culpa del canal de Nicaragua. Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque los gobiernos comunistas nunca tienen la culpa de nada. Esto es una constante histórica, siempre fue así. Necesitan un chivo expiatorio para todo, ya sean los saboteadores, los espías, uno que trabajaba para el imperialismo. En la URSS las purgas servían para eso, para exculpar a los líderes cuando algo salía mal, que era bastante habitual que saliesen las cosas mal porque el sistema era un despropósito y por lo tanto había muchas purgas, pero vamos, básicamente lo han sacado por eso. Bien, vamos con otro mensaje más, este me viene de Adrià, de Barcelona, que me quiere meter en un compromiso. Vamos a ver si lo consigue. Hola Villanueva, vengo a meterte en un compromiso. Sé lo que te encanta Soraya Sávez de Santa María y quería preguntarte, ¿a qué partido podrías llegar a votar con tal de que esa mujer no llegase a ser presidenta? ¿Serías capaz de incluso votar a Podemos con tal de que esa dictadora y esa tirana llegara? Sé que no votas, así que si no quieres decir algo así, di por lo menos qué partido hubieses llegado a preferir incluso antes que esa mujer. Gracias. Bueno, Adrià, yo no voto por vaguería, creo que lo he dicho aquí en más de una ocasión, pero vamos, si de mi voto dependiese que esta mujer saliese de la política, bueno, votaría cualquiera al que me pongas, me pones a un mono con dos pistolas y voto al mono con dos pistolas, vamos, tenlo clarísimo. Además, montaría espectáculo, ¿eh? Encargaría que me grabasen a 120 fotogramas por segundo, ¿no? Así a cámara lenta, llamaría fotógrafos, por supuesto, y además me presentaría a votar disfrazado de Torrebruno, por la cosa del recochineo, básicamente. Vamos, no va a suceder, pero en el caso de que fuese así, ya que me lo pones, pues lo haría. Sí, por supuesto que lo haría. A quien quieras, ponme a quien quieras, ponme la cara, yo voto a quien haga falta con tal de sacar a este peligro público de la política y devolverla o a la covacha de abogado del Estado o que se vaya al sector privado, que al parecer no le faltan ofertas. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con, que nos hemos pasado de tiempo en este regreso de la contra, vamos con Pizarro, que tiene un perfil muy bien hecho, por cierto, sobre Pablo Casado. La victoria de Pablo es otra prueba de que en el PP nadie controla ya nada. Pablo, que obtiene titulaciones académicas en tiempo y forma incompatibles con la asimilación de cualquier conocimiento, ha obtenido ahora otro título, en tiempo y forma incompatibles con la posesión de un proyecto y una estructura. Todos sus títulos son legales, ahora bien, no le veremos ejerciendo la abogacía ni dirigiendo una empresa, porque nadie se cree su capacitación. Ahora dirige el PP y aunque tiene presencia y sonrisa, juventud y sonrisa y audacia y sonrisa, no parece tener ni proyecto ni equipo. Así que le toca, de momento, sonreír, decir conveniencias y sonreír, montar una banda y sonreír. Y más adelante, sonreír, empezar a contradecirse y sonreír, empezar a tapar los suyos y sonreír. Lo del PP no es un problema de sonrisas frescas, es un problema de socialdemocracia vestida de derecha, de corrupción estructural y de permanente traición a sus propias promesas. Y éste sonríe. Un cuero saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina la contra de hoy, que es el último día de julio. Para mí es el primero porque acabo de volver, que he estado una semanita fuera, como ya sabéis los más fieles. Pero vamos, que no me volveré a ir hasta el año que viene. Vamos, no tantos días, desde luego. Ésta ha sido una excepción. Ya sabéis que si yo falto es uno o dos días como mucho. Pero vamos, que ha sido una semana muy buena. Físicamente ha sido agotadora porque he caminado mucho, pero mentalmente ha sido muy reparadora. Así que me permite tomar el mes de agosto con ganas y con mucho ímpetu. Es decir, en una palabra, que mañana volveré por aquí. Hasta mañana, amigos.